Una vuelta que, bueno, dos chip-ins, dos bienes a tres pads, seis verdis, un eagle, tres bogeys, un doble bogey. Bueno, hemos tenido muchos, muchos, muchos muy buenos tiros, alguno malo que nos ha costado caro. Y bueno, el pad está trabajando bien, todo está trabajando muy bien, pero bueno, muy contento de cómo hemos empezado sabiendo que, bueno, cuatro vueltas como la de hoy ganamos el torneo, o sea que veremos a ver mañana. Yo vengo cada semana que viajo y voy a un torneo de golf, lo intento ganar, sea cual sea, este ya hace nueve años, que el tiempo pasa muy rápido, pareciera que... Si no fuera por las fotos, pues pensaría que había sido hace un par de años, pero bueno, un sitio que ya ha ganado, que me gusta mucho, uno de los mejores campos del mundo. Y veremos a ver qué son, qué hace mañana. En esta casa club, que veo mi foto, que veo mi nombre, que veo el green del 18. Mira, hablando contigo, piel de gallina, aquí empezó todo. Y gracias a este torneo, bueno, a Short DG primero, que fui a intentar clasificar, que haré la clasificación, mira, aquí ganó un torneo. Aquí empiezo todo. Gracias a este torneo, pues se me abrieron muchas puertas en European Tour y gracias a este torneo, pues soy cuatro veces ganador en el European Tour. Aquí empiezo todo. Normalmente jugar por la mañana, si has dormido bien y no te ha costado dormir, es mejor, al menos viento, es mejor estar mejor. Aunque no se me han mandado mal hoy, pero suelen estar mejor y veremos a ver. Ahora hay que tratarnos bien con Máximo, cenar bien y dormirnos pronto, que mañana va mejor bien. El doble bogey ha sido un poco, porque me ha pillado en uno de los golpes más difíciles del campo, que es en la salida del 12. Que llovía muchísimo y con muchísimo viento, cuando viene esta lluvia, como que se va a aumentar el viento. Muchísimo viento en la izquierda, con mucha lluvia y la ha tirado, la ha tirado, la ha tirado a la mierda. Y bueno, he hecho un doble bogey un poquito tonto, pero bueno, cosas de la vuelta.